de una manera formal la bienvenida a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, ver sus rostros, ver sus caras aquí con nosotros, algunos rostros también nuevos, gracias de verdad por acompañarnos por primera, por segunda vez, de verdad que para nosotros es una gran alegría estar usted aquí reunido en la casa de Dios, sacar este tiempo para Dios es demostrarle a Dios que le ama, amén, la manera más contundente de demostrarle a alguien que le ama es dedicándole tiempo y usted está aquí dedicándole un tiempo al Señor y es la manera de decirle a Dios te amo, eres importante para mí, es el primer día de la semana y por eso estoy apartando las primeras horas de este día para también y las primeras horas de esta semana para decirte que te amo y que eres importante para mí, así que siempre es un gusto poder darte la bienvenida, eres amado por la casa del Señor y a todos nuestros amigos también les enviamos un saludo de bienvenida y en este momento sé que Dios va a hablar poderosamente a su vida a través de la palabra que hoy Él nos va a entregar, es una palabra muy oportuna para los tiempos que estamos viviendo, para los tiempos que estamos experimentando, así que prepare su libreta de notas y vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, cierre sus ojos por favor, hable con Dios y dígale Dios necesito recibir de ti esa palabra, necesito recibir de ti esa orientación, háblame Señor que hoy lo que me vas a decir me entregue armas, me entregue herramientas para seguir definiendo mi fe y hacer uso de ella en la vida real, allá en el mundo donde siempre estoy enfrentando retos, desafíos quiero que tu palabra hoy corra y sea glorificada en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén el pasado lunes recibimos la noticia de la sentencia C-055-22 dictaminada por la Corte Suprema de Justicia aquí en Colombia, donde prácticamente se despenalizaba el aborto a partir de los seis meses y todos los que somos pro vida, dimensionamos lo terrible de esta situación y es muy importante iglesia que estemos muy pero muy atentos a todo lo que se va a empezar a desencadenar de aquí en adelante, porque lo uno va a llevar a lo otro, eso es como una cadena y necesitamos estar muy firmes, parados en una roca inconmovible y que el mundo entienda y comprenda que definitivamente los hijos de Dios somos pro vida, amén tenemos un problema delicado y la verdad, yo quiero invitarle para que el próximo viernes usted pueda no solamente mirar y disfrutar sino también compartir el tema Biblia que he preparado sobre la Biblia y el aborto y es una propuesta donde ataco frontalmente sobre todo a la posición pro aborto cristiana, que es la que más me preocupa posición pro aborto cristiana, hay cristianos, no son muchos pero hay suficientes y que están influyendo para hacer creer que su postura es sostenida por la Biblia que la Biblia le da permiso para poder aceptar el aborto desde cierta perspectiva y aparte de eso no solamente entrego argumentos bíblicos sino que también entrego una cantidad de argumentos de peso histórico de hombres muy respetables a lo largo de la historia de la iglesia que han demostrado unanimidad de criterio en cuanto a la postura del aborto entonces mis hermanos para que estemos muy atentos y podamos también compartir porque esto hay que hacerlo viral, esto hay que mostrarle al mundo de que definitivamente nosotros no estamos de acuerdo con las leyes del hombre estamos de acuerdo con las leyes divinas y me gustaría iniciar contando una ilustración que me llegó hace unos pocos días al whatsapp y es muy interesante porque me sirve para ilustrar precisamente lo que vamos a hablar en esta mañana yo voy a hablar en esta mañana sobre unos argumentos bíblicos pro vida y si es posible por favor tome nota no se vaya solamente tratando de memorizar todo allí en su mente no, tome nota para que usted pueda tener eso allí escrito y como dijo Pilato lo que está escrito está escrito le voy a entregar unos argumentos bíblicos le voy a entregar bastante cita bíblica porque es importante que lo que usted diga esté basado en la Biblia para poder defender su postura pro vida resulta que preocupada una mujer buscó a su ginecólogo y entonces le dice doctor, tengo un problema muy serio y necesito su ayuda desesperadamente mi bebé no tiene un año y estoy embarazada de nuevo no quiero otro hijo le dijo a su médico y entonces el médico le dijo y que exactamente quiere que haga para ayudarte y entonces ella le dice quiero hacerme un aborto después de pensar por unos instantes el médico le dijo a esta mujer mira tengo una idea que me parece mejor y además es menos arriesgada y la mujer entonces sonrió satisfecha así que el médico continuó mira para que no tengas que cuidar de dos bebés vamos a matar al que está en tus brazos y así podrás descansar hasta que el otro nazca ya que vamos a matar a uno de tus hijos pues no importa cuál de los dos sea dicen que los hijos son todos iguales para las madres no es así le preguntó el médico a su paciente y además le dice el médico tu vida no correrá riesgo con procedimientos quirúrgicos si eliges ese para matar la mujer con las palabras del médico dice que monstruosidad me está proponiendo doctor matar a un niño es un crimen y el médico le responde estoy de acuerdo pero pensé que eso no era problema para ti solo te estoy sugiriendo que elijas al hijo que será asesinado por el rostro de la mujer el médico vio que había podido aclarar su punto de vista y él la convenció de que no hay diferencia entre matar a un niño que está en sus brazos o a uno que está en el vientre el crimen es el mismo por eso te pregunto ¿sabes desde cuando Dios te ama? ¿será que Dios ama al ser humano solo desde el momento en que nace o desde el vientre de la madre? es más la palabra de Dios nos dice que él aún antes de nosotros estar en el vientre de nuestra madre nos conoció y nos amó él ya tenía todo planeado en su mente por eso es que en esta mañana yo quiero recordarte lo que dice Proverbios 31 versículos 8 al 10 habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos garantiza justicia para todos los abatidos si habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia yo quiero decirte amada iglesia que confrontar este tema tan candente hoy en día no es nada fácil porque tenemos que estar preparados para tres realidades cuando abordamos el tema del aborto tenemos que entender que hay intereses creados esta es una de las industrias más fuertes de estos tiempos que está generando dinero si tenga en cuenta entonces que cuando usted va en contra de esta postura pro aborto definitivamente usted se está enfrentando a todo un sistema de monopolio a todo un sistema también económico pero también hay otra situación y es que hay una negación intencional en algunas personas no voy a decir que en todos pero si en algunas personas hay una negación intencional de aceptar las verdades de la palabra de Dios y porque va a negar abiertamente las verdades de la palabra de Dios porque sabe que abiertamente la Biblia es provida y también hay un tercer elemento y es la racionalización justificada hay una gran cantidad de argumentos que se han venido rebuscando y que se han venido planteando como legales para poder justificar este crimen y entonces esto ha hecho que aparentemente sea algo justificado así que entienda por favor que estas son tres cosas tres frentes que hay que atacar intereses creados negación intencional y racionalización justificada miren mis hermanos mucha gente mucha gente que defiende el aborto y voy a hacer una aclaración no todos no todos pero si mucha gente que defiende el aborto probablemente lo ha practicado o lo ha consentido o hasta lo ha recomendado o aún ha pagado para que de pronto su novia su esposa su hija si váyese lo practique por eso es que situaciones como lo mencionado entregan a muchas razones personales para no creer en una realidad que duele pero que es la verdad y es una verdad basada en la palabra de Dios y es que el aborto es asesinato de niños los medios de comunicación que utilizan la estrategia de la saturación y el adoctrinamiento propagandístico han venido condicionando a las personas para hacerles creer que los que somos pro vida somos anti mujeres somos anti decisión y somos de pronto unos mojigatos fanáticos religiosos pero la postura pro aborto entiéndame bien iglesia la postura pro aborto solo tendrá éxito si logra desviar la atención de los hechos concretos porque la evidencia es supremamente abundante para llegar a la conclusión de que definitivamente esto es algo que no debería legalizarse cuando se trata de decidir sobre la vida de un ser humano debemos ir al dador pero también al legislador de la vida porque él es el único que tiene el poder de hacerlo y para nadie es un secreto que el dador y el legislador de la vida no es la madre naturaleza ni mucho menos el absurdo de la evolución el dador y el legislador de la vida es el creador y más aún es el salvador de la humanidad quien rechaza abiertamente la verdad bíblica sobre algún tema en específico ¿sabe qué es lo que está haciendo? lo que está haciendo es colocándose a merced de una cultura relativista donde no tiene verdades absolutas yo quiero decirte amada iglesia si hay algo que nosotros los cristianos en este tiempo tenemos que defender son las verdades absolutas puede que la filosofía posmoderna y la generación líquida que se está levantando en este tiempo que poco piensa pero que fácilmente se adapta a todo puede ser que esté diciendo que todo es relativo pero el hecho de que se esté diciendo que todo es relativo no significa que todo sea relativo la Biblia contiene verdades absolutas si la Biblia para ti para mí empieza a perder esa verdad absoluta pues entonces hermanos nuestra fe será vana nuestra fe simplemente será una filosofía más de tantas que hoy se pregonan que no se nos olvide que nosotros no regimos nuestra vida por una filosofía ni siquiera nosotros regimos nuestra vida por una teología nosotros regimos nuestra vida es por la ley de Dios por su palabra amén que aunque algunos dicen que la ley ya pasó que porque ahora es la gracia se olvidan de que la gracia es más costosa que la misma ley para que hubiese gracia alguien tuvo que morir por nosotros me está entendiendo iglesia así que quiero entregarte en esta oportunidad cinco argumentos bíblicos pro vida para que para que navegues con certeza y para que también navegues con claridad acerca de la verdad de Dios en medio de este tiempo donde lamentablemente la corte constitucional en Colombia ha decidido como en muchos otros gobiernos de naciones ceder a los intereses de la agenda globalista de la que esto ya no es un secreto para nadie hay una agenda globalista donde se está buscando a toda costa cumplir todos los puntos de esta agenda para que en el 2030 ya todo esté prácticamente activo y uno de los puntos de esta agenda globalista es muy claro empezar a despoblar la tierra a ir totalmente en contra del mandamiento de Dios que es fructificar multiplicados llenar la tierra y sojuzgarla nos han hecho creer que esta tierra no es capaz de sustentar a la raza humana que todos podamos vivir en esta tierra en abundancia y en bendición el mismo hombre es el que se ha encargado de producir estos problemas hermanos tenemos que entender que la agenda globalista abiertamente ha demostrado ir en contra de Dios es una agenda que se ha revelado totalmente en contra de Dios y una de las estrategias para empezar a limitar el mandamiento bíblico de que el ser humano se siga reproduciendo porque son imágenes de Dios plantadas en la tierra es entonces dándole prioridad a la ideología de género porque la ideología de género apunta a que llegue algún día en este planeta donde el que nace hombre no se considere hombre el que nace mujer no se considere mujer o la que nace mujer no se considere mujer y con esa confusión en su en su mente decida entonces negarse a uno de los privilegios pero también a uno de los deberes y es el de multiplicarse fructificarse en la tierra pero más aún dentro de esa agenda se encuentra nada más ni nada menos que darle legalización darle vía libre al aborto a matar a los nonatos y por eso también se le se le dio vía libre en muchos países se está dando vía libre a matar a los nonitos a través de la eutanasia y entonces como el diablo siempre le gusta colocar arandelitas y vestir con apariencia de piedad las cosas que son satánicas la ha llamado el derecho a morir dignamente y entonces aparecen aquellos cristianos que supuestamente creen en la biblia y que defienden la biblia para racionalizar y para justificar algo que dios ha dicho pero que lo ponen en tela de juicio el mismo pecado de siempre hoy más que nunca se encuentra presente el hombre dudando de la integridad de la palabra de dios el hombre colocando en tela de juicio la ley de dios y esto es algo terrible porque es la criatura pretendiendo decirle a su creador que es más sabia que su creador y eso merece la pena capital sobre la criatura mis hermanos tenga muy en cuenta estos cinco argumentos por vida bíblicos porque no son míos son bíblicos para que usted los tenga presente y en las próximas conversaciones que usted tenga ya en su trabajo con sus compañeros con sus amigos con sus familiares no le dé pena abiertamente demuestre su posición no sea neutral estos son temas hermanos donde necesitamos no ser neutrales son temas donde necesitamos ser radicales porque si dejamos de ser radicales hermanos vamos a terminar siendo iguales que el mundo y entonces si la iglesia no es la que tiene que llevar la batuta en la moralidad dígame quien lo debe hacer se sobreentiende que la iglesia tiene una cabeza que guía con la verdad ese cuerpo y es Jesucristo entonces por favor téngalos muy presentes y vas a proclamarlos en voz alta siendo la voz a favor de los que no tienen voz si usted va esta tarde a esa convocatoria que hay en las plazas cívicas le invito para que usted por favor lleve estos argumentos y usted pueda también allá decirlos el primer argumento bíblico provida es que la vida no comienza al nacer comienza en el vientre ¿dónde comienza la vida? Jod capítulo 10 versículos 8 al 12 describen en la revelación del Espíritu Santo a través de Jod en su momento de dolor describe lo extraordinario de como Dios está presente en el vientre de una madre trabajando en ese ser tú me formaste con tus manos tú me hiciste y sin embargo ahora me destruyes por completo recuerda que me hiciste del polvo me harás volver tan pronto al polvo tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones me diste vida y me mostraste tu amor inagotable y con tu cuidado preservaste mi vida note por favor elementos tan importantes que Jod describe en revelación por el Espíritu Santo acerca del trabajo de Dios en el feto allá dentro del vientre de la mujer dice que el Señor guió su concepción y lo formó en el vientre Dios lo vistió con piel y con carne y tejió sus huesos junto con sus tendones mire ese trabajo tan espectacular que hace Dios quien lo hace la madre naturaleza Dios mismo eso no viene prefabricado así como la manufactura de hoy en día no Dios mismo se da la tarea con su propia mano de entretejer a cada ser humano que empieza a ser concepcionado en el vientre de una madre el salmo 139 versículos 13 al 16 es el texto clásico para defender la postura provida tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara si nota el trabajo íntimo de Dios dentro de la dentro del vientre materno usted puede imaginarse cuando un doctor o cuando una persona decide abortar en el cuerpo de esa mujer cuando la misma mujer da permiso para hacer eso está entregándole el permiso a una criatura para que interrumpa el trabajo divino sobre una persona eso es algo muy delicado el salmo 51 versículo 5 entrega un argumento muy claro según la biblia la persona se define desde el vientre no a partir del nacimiento mire lo que dice el rey David pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre o sea los únicos que pueden pecar son las personas una cosa que está en el cuerpo de la mujer como pretenden llamarlo no es una persona según ellos entonces si esto que hay aquí en el vientre de una madre es una cosa pues entonces David se equivocó porque él dijo que precisamente precisamente es pecador desde el momento en que lo concibió su madre y recuerde que una cosa es concebir y otra cosa es dar a luz concebir viene con viene viene de la palabra de la concepción en el momento en que aparece esa unión de la célula masculina con la femenina en ese momento se da la concepción desde ese momento la Biblia ya cataloga escúchame bien a eso que está pasando ahí lo cataloga persona ¿cuánto me están entendiendo mis hermanos? y esa es la mentalidad de Hebrea en la mentalidad de Hebrea no hay palabras que distingan a los nonatos de los natos no la misma palabra que se utiliza en el Hebreo para referirse a un adolescente para referirse de pronto a un joven adulto es la misma que se utiliza para los no nacidos es la misma porque en la mentalidad de Hebrea las personas son consideradas personas desde antes de nacer ahora el segundo argumento es las personas le pertenecen solo al Creador y a nadie más diga conmigo le pertenezco solo al Creador y a nadie más por eso es que ni siquiera sus hijos mis hijos son nuestros nuestros hijos le pertenecen a Dios la Biblia dice que ellos son herencia amén ellos son herencia y una herencia no es un derecho una herencia es una responsabilidad en la mentalidad de Hebrea una responsabilidad cuando Dios me da un hijo me da una hija me delegó una responsabilidad de las más enormes en esta tierra Génesis capítulo 1 versículo 27 dice así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó tanto el hombre como la mujer son de Dios eso es una excelente noticia ahora Ezequiel 18 4 también vuelve a rayar sobre lo mismo pues todos los seres humanos son míos esto lo está diciendo el Señor el Dios de Israel todos los seres humanos son míos para juzgar los padres y los hijos por igual esta es mi regla la persona que peque es la que morirá y ahí donde dice el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará la culpa del hijo el alma que pecare esa morirá hay una responsabilidad personal el salmo 100 versículo 3 también dice reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y le pertenecemos somos su pueblo ovejas de su prado entonces cuando se levantan leyes como estas cuando se dan sentencias por aquellos organismos que tienen la responsabilidad sabían que cuando la Biblia dice vosotros sois dioses se estaba refiriendo era a los que ejecutan las leyes en la tierra a eso es que se refiere vosotros sois dioses por eso esa palabra iba dirigida a los doctores de la ley a los fariseos a los escribas a las personas que tenían la responsabilidad de dar las leyes de decir como se debía desarrollar la fe en Dios como se debía vivir en comunidad vosotros sois dioses es decir ustedes tienen la responsabilidad y tendrán que rendir cuentas delante del Dios de dioses sobre las leyes que promulgan todas esas personas que están precisamente dando aval a leyes contradictorias al legislador un día van a tener que rendir cuentas como dioses delante de Dios el único verdadero amén y 1 Corintios 6 19 y 20 dice no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios ustedes no se pertenecen a ustedes mismos porque eso es lo que hoy se está proclamando es que yo decido sobre mi cuerpo es mi cuerpo no, ni siquiera su cuerpo es su cuerpo y más si conoce de Dios por eso es que me aterra escuchar posiciones pro aborto cristianas porque es que el cuerpo ni siquiera el cuerpo nos pertenece es morada del Espíritu Santo y no es cualquier morada es el naos de Dios es decir el lugar santo de los santos en el que Dios decidió habitar en este tiempo por eso es que yo no puedo hacer uso de mi cuerpo como se me dé la gana yo tuve que dejar de leer una parte del libro de Agustín Laje sobre que habla sobre el izquierdismo demasiado fuerte ellos ahondan de una manera muy 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 profunda todas esas filosofías que han salido del feminismo y me aterra que precisamente es del feminismo todo esto del aborto todo esto de la ideología de género es promovida sobre todo por el feminismo ese feminismo radical hubo un feminismo que era necesario era necesario y ese feminismo en su primera fase cumplió su propósito pero luego apareció otro y después el tercero que es el que estamos conociendo que es muy radical y es impresionante como esas esas posturas filosóficas avaladas por el feminismo radical degradan el cuerpo del ser humano de una manera increíble mire así por encima mis hermanos aprovechando que no hay menores aquí ellos tuvieron que para poder defender su postura tuvieron que entonces colocar un punto común que ellas dicen así como está en el hombre también está en la mujer por eso es que nos vamos a enfocar en ese punto y ese punto es el ano el hombre tiene ano la mujer tiene ano entonces por eso es que se puede hablar de ideología de género no se nace hombre no se nace mujer cuando ya se va naciendo y se va creciendo y según en el acomodo de la cultura es que se va decidiendo si se quiere ser hombre o se quiere ser mujer o se quiere ser cualquier otra cosa porque dentro de la ideología de género hay más de 50 géneros y entonces como es un punto de placer dicen ellas el hombre puede dejar de ser hombre y hacerse mujer la mujer puede dejar de ser mujer y hacerse hombre porque el punto focal es el placer hasta donde llegamos y entonces empiezan a escribir una cantidad de cosas aberrantes de como el hombre y la mujer pueden hallar placer a través de ese punto focal que es el ano no tenía esto pensado decirlo mis hermanos pero Dios ha puesto en mi corazón decirlo esto no lo dije en el primer servicio pero así de mal estamos porque cuando perdemos el norte mira el peligro de empezar a relativizar verdades absolutas el peligro de empezar a hacerle creer a los demás que no es que la Biblia si la Biblia si está de acuerdo con el aborto para poder justificar una cantidad de cosas donde abiertamente nos damos cuenta que definitivamente definitivamente escúchame bien el único que tiene poder sobre la vida y por ende sobre el cuerpo es el que lo dio usted no se dio su propio cuerpo Dios se lo dio a usted y cuando ocurre un milagro de concepción en el vientre de una mujer lo que ocurrió fue una intervención sobrenatural una intervención divina entonces levantar una ley que atente contra esa intervención divina es digna de muerte es digna de muerte por eso es que mis hermanos el tercer argumento que quiero plantearle en cuanto a la vida es que en cuanto a la vida y la muerte de los humanos Dios es el único gran legislador amén quien es el único gran legislador Dios nadie puede tomar decisiones sobre otra persona respecto a su vida así como nadie puede decidir quien vive y quien no vive solamente le pertenece a Dios el hombre que quiere tomar ese argumento en su mano se está metiendo en un problema muy delicado Deuteronomio 32 2.39 dice miren ahora yo mismo soy Dios no hay otro Dios aparte de mí yo soy el que mata y el que da vida yo soy el que hiere y el que sana nadie puede ser librado de mi mano poderosa hay un caso en Éxodo capítulo 21 versículos 22 al 25 donde el Señor mismo a través de Moisés legisla que debe pasar cuando de pronto un hombre atenta contra una mujer embarazada y la hace abortar es una ley contra aquel que hace abortar dice supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término o sea por causa de ese golpe ella tiene que dar a luz si ella no sufrió más heridas el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija mira la importancia de que la mujer esté casada la importancia de que la mujer tenga un respaldo su esposo porque mire el hombre que hizo este daño a la mujer tendrá que someterse a la voluntad del esposo de la que fue maltratada y Dios le da ese poder estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben pero si hay más lesiones escúchame esto pero si hay más lesiones el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño cuando dices si hay más lesiones aquí está implícito el tema de la muerte de ese bebé si de un aborto provocado y entonces como se va a pagar ley del talión vida por vida o sea si murió el bebé con qué le toca pagar el agresor con la misma vida de él vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida moretón por moretón esa es una ley muy justa es la ley del talión que impedía que el ser humano cayera en venganza porque la venganza según la ley mosaica era exclusiva de dios 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 era el que se vengaba al ser humano agredido dios solamente le daba la oportunidad de ser compensado en el mismo nivel en que fue agredido ah tu agresor te quitó un ojo entonces tú tienes el derecho de quitarle un ojo a él y hasta ahí llegaba el problema legal si esa ley manejaba el equilibrio pero no permitía la venganza porque el ser humano cuando toma por su rienda la justicia la justicia siempre apunta a la venganza y la venganza en el corazón humano apunta a que a hacer cosas peores que el daño recibido si por eso es que el señor dice mía es la venganza estamos entendiendo iglesia de ahí entonces que se desprende el mandamiento en éxodo capítulo 20 versículo 13 me gusta como lo dice la nueva traducción viviente no cometerás asesinato y hebreos capítulo 4 versículo 13 ahí en no cometerás asesinato ahí está incluido el aborto porque en realidad lo que está diciendo es no mates gente inocente injustificadamente dice hebreos 4 13 dice no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a él a quien rendimos cuentas un día todos absolutamente todos los seres humanos tendremos que rendir cuentas hasta de las cosas más ocultas que hicimos y que fueron en contra de la voluntad del señor a menos que haya arrepentimiento de corazón y un cambio de vida por el que sólo puede cambiar la vida que es Cristo tendrá que someterse a que sus mismos actos pecaminosos terminen condenándole en el infierno el cuarto argumento es Dios detesta el derramamiento de sangre inocente Dios detesta el derramamiento de sangre inocente usted puede encontrar este texto no lo puse pero usted puede encontrar en proverbio 6 16 al 19 que hay 6 cosas que aborrece el señor y aún 7 abomina su alma y dentro de esa lista está precisamente el que derrama sangre inocente si las manos que derraman sangre inocente Levítico 20 1 al 5 dice el señor le dijo a Moisés si alguno de los israelitas o extranjeros que viviera entre ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloc será ejecutado los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad porque al ofrecer a sus hijos a Moloc contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre si los miembros de la comunidad hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Moloc y se niegan a ejecutarlos porque la ley era morir yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a Moloc aquí donde aparece uno de los argumentos pro aborto cristiano donde dice no es que los niños que se ofrecían a Moloc eran precisamente los que eran producto de la prostitución sagrada las mujeres ellas se prestaban para tener las relaciones sexuales con los hombres y al quedar embarazadas esos fetos esos bebés eran los que iban a quedar consagrados para Moloc como un sacrificio a su Dios y lo que yo respondo frente a ese argumento absurdo y tan forzado porque eso es una eisegesis es decir forzar el texto para que diga lo que yo pienso y lo que yo quiero que diga le digo que precisamente revise bien el texto y se va a dar cuenta que en el mismo texto está la respuesta en contra del aborto porque no importa no importa como sea la manera cual sea el canal por el cual llegue o se concepcione un bebé a Dios lo que le importa es preservar la vida amén porque muchos están justificando hoy en día abortar porque de pronto fue por violación porque de pronto vienen con una malformación y con una cantidad de argumentos pero hermanos Dios abiertamente en su palabra dice que ofrecer los niños a Molo que es la tipología actual del aborto matarlos aún sin nacer es precisamente un crimen que según la ley de Dios era castigada con la muerte porque no es posible que nos prestemos para estas cosas vuelvo y le digo pueden haber muchas justificaciones un millón de justificaciones pero ninguna de esas justificaciones cambiarán la ley inconmovible de Dios la vida es de Dios y solo le pertenece a el tomar decisiones solamente le pertenece a el tomar decisiones el diablo el diablo siempre ha querido desde el comienzo de la existencia humana hasta su final ha querido interrumpir ese don divino y se ha querido aprovechar haciéndole creer al ser humano que la vida es propia del ser humano o sea el mismo puede hacer con su vida lo que se le dé la gana y no es así cuando se concepciona la vida lo que se da en el vientre materno es la voluntad de Dios pastor pero era la voluntad de Dios que mi hija quedara embarazada a través de una violación no era la voluntad de Dios que se diera eso era la voluntad de Dios la vida de ese ser me está entendiendo es a ese punto yo no porque es que estamos enfrascados es en los medios si en las maneras para que se concepcione la vida Dios no tiene problema es más el sabía la cantidad de aberraciones que se iban a dar y que fruto de esas aberraciones iban a aparecer seres humanos la Biblia hay un dato interesante y lo dijo Jesús es como si Dios o Jesús hubiese dicho que para cada niño hay un ángel y el ángel de ese niño está delante viendo el rostro de mi padre dijo el Señor eso está en creo que en Mateo 18 o sea que no importa ahora lo ideal es el orden de Dios para que venga un ser humano a esta tierra pero cuántos seres humanos han venido a esta tierra por medios ilegales por maneras que no deberían haber sido así pero que la madre fue valiente y se mantuvo firme a cuántas madres le han dicho mire mejor aborte porque su hijo viene con malformación conocí en estos días a una chica católica a los tres meses el médico le dijo su hijo viene con malformación yo le aconsejo según la gravedad de este caso le aconsejo abortar y ella fue y habló con su esposo habló también con su mamá y llegaron a un acuerdo no importa como venga lo recibiremos con amor ¿sabe por qué? porque dentro de tantas parejas en todo el mundo el Señor nos escogió a nosotros para cuidar a ese ser escúchame llegó el día del nacimiento esto fue lo que más me impactó usted puede decir ay nació bien no el día del nacimiento nació y a las poquitas horas murió Dios decidió llevarlo pero lo más impactante de esto fue la paz que hubo en el corazón de esa madre la paz que hay en esa madre en estos días me comentaban una persona que es cercana a ella me comentaba que a pesar de esta situación está muy tranquila está muy tranquila y está disfrutando más que nunca a su otro hijo el primero porque fue una experiencia que la marcó para siempre pero quedó con el deber cumplido no intervino ella escúchame por favor esto porque es que nos están colocando cortinas de humo para que nos enfrasquemos en tonterías en los medios hay tantos medios que Dios en su soberanía va a permitir para que venga una vida humana a esta tierra pero desde el mismo polvo desde la misma ceniza no dice la Biblia que el Señor escoge lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio a lo fuerte quienes somos nosotros entonces para decidir este sí o este no cuando eso le corresponde solamente a Dios ay pero es que es para evitar el dolor es para evitar de pronto la carga pues será la escuela que el Señor tiene preparada para ti o para mí para seguir formándonos y preparándonos para la eternidad y luego cuando lleguemos al cielo Dios nos dará el privilegio de conocer la plenitud de ese ser que de pronto no pudo vivir en la potencialidad para la cual normalmente debería vivir pero de que lo conocerás lo conocerás Salmo 72 12 al 14 dice porque él librará al menesteroso que clamara y al afligido que no tuviera quien le socorra él tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres de engaño y violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos escúchame la sangre del inocente es preciosa delante de Dios y es una sangre que clama por justicia como la de Abel delante del trono de Dios pero escúchame aquel que toma en sus manos la sangre inocente mire lo que le espera Ezequiel capítulo 35 versículo 6 por tanto vivo yo dice Jehová el Señor que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá y porque la sangre no aborreciste sangre te perseguirá alguien puede decir pero pastor porque Dios por ejemplo en el antiguo testamento ordenó matar mujeres embarazadas niños recién nacidos hasta animales también tenían que morir no es porque Dios sea injusto todo lo contrario porque ya era justo que eso sucediera porque eran cuatrocientos y pico de años que el Señor le había dado oportunidad a esos pueblos que entre más pasaba el tiempo que equivalía a oportunidad de arrepentimiento más se endurecían y más practicaban cosas obscenas y cosas completamente en contra de la misma vida era gente que practicaba una cantidad de aberraciones contra la vida y mataban inocentes y cada vez que mataban inocentes la tierra en la que ellos habitaban se contaminaba al punto donde llegó un momento donde la misma tierra gimió y clamó delante de Dios y pidió vomitarlos y por eso entonces el Señor tiene que levantar como elemento de juicio a Israel para hacer justicia sobre esa tierra que clamaba justicia hermanos Dios no es injusto nosotros somos a veces los injustos porque juzgamos a Dios apresuradamente el que derrama sangre inocente esa sangre correrá sobre sus manos y lo alcanzará pero eso es muy delicado que Dios nos guarde y que Dios nos ayude y número 5 para terminar Dios es el principal defensor de los niños este texto de Mateo capítulo 18 versículos 6 y 7 nos dice abiertamente de que cuando una persona atenta contra un niño ya sea violándolo ya sea enseñándole mentiras conduciéndolo por el camino del error incluso atentando contra su vida nacida o no nacida sabe que dice el Señor es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se tire al mar recibirá menos castigo que convirtiéndose en un tropiezo porque dice la Biblia hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo por eso es que el Señor Jesús dijo en Lucas 18-16 llamó a los niños y dijo a los discípulos dejen que los niños vengan a mí no los detengan pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños usted ha pensado en la cantidad de niños que nosotros vamos a ver en el reino de los cielos la cantidad de niños no nacidos algún propósito extraordinario tendrá Dios con ellos así como lo tendrá con nosotros pero ninguna vida ninguna vida podrá ser cegada porque Dios es el que la da amén Dios es el que la da ahora el Salmo 127 dice los hijos son un regalo del Señor y son una recompensa de su parte hoy en día se están viendo los niños es como algo de lo que hay que son un estorbo porque como cada día la cultura es egocentrista vivimos es para nosotros vivimos es para nuestros proyectos para nuestra comodidad para nuestros planes entonces nuestros niños se convierten en una carga nuestros niños entonces ay mire ya ahora ya no voy a poder lograr mi sueño porque mire ahora cuando menos pensaba quedé embarazada o el varón ah quedó embarazada uy no pero ahora que vamos a hacer con nuestro proyecto abortemos porque los niños están siendo vistos como un estorbo cuando la Biblia dice claramente que los hijos son un regalo para nosotros son un regalo del Señor y son una recompensa y en Mateo 18 14 dice de la misma manera no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca esa no es la voluntad de Dios por eso mis hermanos tengamos en cuenta estos cinco argumentos rápidamente cinco argumentos pro vida según la Biblia la vida no comienza al nacer comienza en el vientre número dos las personas le pertenecen solo al Creador a nadie más tercero en cuanto a la vida y la muerte de los humanos Dios es el único gran legislador amén número cuatro cuatro Dios detesta el derramamiento de sangre inocente tenga en cuenta por favor ese calificativo sangre inocente y Dios es el principal defensor de los niños hermanos el aborto aparte de ser una gran ofensa para Dios porque es asesinato para los no natos es también dañino y también es degradante para las mujeres mujeres entiendan que cuando un gobierno permite un lapso tan terrible como esto una laxitud en esta ley lo que está permitiendo es que ahora las mujeres con mayor razón puedan ser más violadas con mayor razón se da más libertad para que la mujer que ahora quede más vulnerable ante el abuso del hombre ahora el hombre puede buscar con mayor facilidad porque ya no tiene el peso de la ley encima puede ser más estratégico para poder calentarle el oído llevarla a la cama usarla y luego dejarle entonces la carga a ella una carga no solamente física porque a la mujer que le ha tocado vivir esa experiencia le queda una marca muy fuerte en su cuerpo pero también le queda una marca psicológica este es un medio que están usando los hombres irresponsables para explotar a las mujeres y le decía a mi esposa en estos días que miraba ahí por las redes videos donde cuando se dio la noticia el lunes unas peladitas ahí saltando y gritando de alegría y de felicidad eso se llama pura ignorancia ignoran realmente lo macabro que hay dentro de esa ley y que el día de mañana los dientes que tienen esa ley las van a atrapar y las van a despedazar porque son leyes que traen dientes filosos y ellas alegrándose ahora si son libres ahora si pueden elegir no ya eligieron por ustedes ya eligieron por ellas ahora si se va a cumplir más la maldición de Génesis capítulo 3 el deseo del hombre va a prevalecer sobre la mujer y si ve que es todo lo contrario no es el diablo es pintando no es que ahora si somos libres ahora si podemos decidir sobre nosotras pero no entienden lo maquiavélico y lo satánico que se mueve detrás de todo esto es todo lo contrario para eso se necesita discernimiento espiritual por eso quiero terminar con las palabras de Randy Alcor un gran expositor de la palabra que dijo los niños son una bendición y un regalo del Señor la sociedad está tratando a los niños más y más como si fueran deudas usted como trata la deuda usted ama la deuda ay tengo muchas deudas que bendición si a los niños los están tratando hoy en día como deudas como algo de lo que no queremos algo de lo que aborrecemos algo que odiamos un gobierno que permite eso está enviando un mensaje y puede justificar de muchas maneras pero la esencia de esa ley envía un mensaje claro y es que no ama a sus nonatos no ama a sus nonatos por eso es que si la iglesia en este tiempo ha de ser iglesia en medio de la sociedad debe definitivamente dirigir la moralidad y debe también no ser un espejo de ella porque ser un espejo de lo que la sociedad dice no tiene sentido ser iglesia la iglesia existe para mostrar la alternativa divina amén si no esto no tiene sentido como dije apaguemos y vámonos entonces si no vamos a marcar una diferencia si no vamos a realmente a colocarnos en una postura radical frente a este tema tan claro en la biblia porque este no es un tema gris ese es un tema de los que o es blanco o es negro pero si queremos navegar entre las dos aguas tengamos cuidado porque Dios nos puede estar vomitando de su boca por eso iglesia yo quiero invitarles con esta reflexión a que levantemos la voz a favor de los que no tienen voz levantémonos mis hermanos porque somos más 84% en este país según la última encuesta está a favor de la vida amén somos un país pro vida pro vida y podemos tener la fuerza para poder echar para atrás estas leyes porque ya sabemos lo que está pasando en los otros países mientras en otros países se está promoviendo el aborto y ya prácticamente la población joven está desapareciendo hay otros países que están motivando y que están colocando como ley que deben tener cierta cantidad de hijos en el islamismo la ley les dice que deben tener por lo menos ocho hijos y entonces que están utilizando la estrategia de ir a otros países como inmigrantes y por eso es que dentro de la agenda globalista una de las doctrinas es la inmigración donde no se permite que los países se defiendan en su autonomía frente a los inmigrantes tienen que mejor dicho todos los que vengan recibámoslos porque hay una estrategia especialmente en Europa y es la estrategia de islamizar el continente europeo ya en estos momentos en estos momentos Europa es considerado un continente post cristiano post cristiano yo he hablado con mi hermano y es una realidad allá se habla de Dios y cuando hablas de Dios te miran como eso hace cuánto pasó civilizados en la onda pero no saben que están utilizando los islámicos algo que se conoce como la FATAC la FATAC se llama infiltración infiltración y la estrategia es a través de los inmigrantes los ubican y el gobierno le toca buscar cómo cuidarlos y hasta eso está bien pero el objetivo de ellos es que esas familias empiezan a reproducirse ellos van mentalizados tienen que tener mínimo ocho hijos entonces las próximas generaciones que van a ver en Europa van a ser con mentalidad islámica y ustedes saben muy bien que el propósito del islamismo es gobernar todo el mundo otros lo describen como el octavo reino que vio el apóstol Juan como el reino que le preparará completamente la llegada al anticristo entonces mis hermanos tengamos muy presente que esto no es casualidad detrás de esto hay una estrategia satánica y nosotros no podemos rendirnos nosotros tenemos que estar en pie de lucha espiritual nuestra lucha no es contra sangre y carne nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad y un aporte muy claro que usted puede dar en este momento es mostrarla bien claro que posición es la que usted tiene frente a esto no sea neutro ay si es que de pronto si no si no se quede en las en los medios en las maneras por favor enfóquese en el en el meollo del asunto que es la vida la concepción de la vida y es un asunto exclusivo de de Dios cierra sus ojos por favor padre gracias por la palabra que nos entregas en esta oportunidad he cumplido señor con lo que pusiste en mi corazón hacer tenía otro tema pero en esta semana señor hablaste fuertemente en mi espíritu y he dado señor tu palabra y quiero pedirte por favor que ella no vuelva vacía tengo la certeza de que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado de todo corazón quiero pedirte mi rey que te glorifiques en cada corazón aquí presente para que nos convirtamos en personas que podamos reproducir este mensaje a muchas personas y que podamos tener claro que definitivamente estamos en una verdadera pandemia la pandemia más terrible no es la del coronavirus es la pandemia del aborto de hecho según las estadísticas es el acto que más muertes ha producido en la historia de la humanidad más que las guerras mundiales señor ayúdanos ayúdanos para levantar nuestra voz en favor de los que no tienen voz ayúdanos señor a levantar nuestra voz proclamando justicia para aquellos que están señor necesitados de justicia porque si hay alguien que necesita ser ser defendido porque no lo puede hacer solo es el nonato y nosotros estamos ahí señor la iglesia debe estar ahí la postura histórica de la iglesia ha sido unánime ha sido siempre la misma la de la verdadera iglesia del señor y es considerar el aborto en todas sus maneras un acto criminal un asesinato mi dios que no nos dejemos permear por las justificaciones y por las racionalizaciones que hoy en día estamos acostumbrados a escuchar de cada tema que hoy entendamos señor que somos llamados a colocar nuestra postura firme somos provida amamos la vida porque dios es el dador de la vida y la vida es un regalo que dios le da al hombre al ser humano y solamente dios así como el único que puede darla también es el único que puede quitarla mi dios por eso aquí estamos recibiendo de ti esta orientación tomando señor estas herramientas y también señor adoptándolas en nuestro corazón para poder compartirlas con otros doy gracias por este momento y por esta palabra y envío ahora a tu pueblo a la realidad de su vida para que se convierta en un instrumento que dará a conocer la luz de la verdad sobre este tema sin miedos sin tambalear dará con objetividad su punto de vista porque definitivamente es lo que dios espera que nosotros hagamos como iglesia en el nombre poderoso de jesús oramos dándote muchas gracias y recibiendo con diligencia esta palabra amén y amén cuánto le damos un aplauso al señor aleluya cuánto nos vamos de este lugar empoderados con la palabra del señor cuántos amamos no la vida gloria a dios qué bendición y 10 y 30 para disfrutar juntos de la presencia del señor que dios les bendiga que dios les bendiga de la presencia